La detención de dos personas que participaron en una agresión perpetrada en contra de elementos de la policía, el agente del Ministerio Público solicitó orden de cateo en el domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre, en la localidad de Siquíparo, lugar donde los investigados intentaron resguardarse para evitar ser detenidos. Tras obtener dicho mandato judicial, personal de la institución se trasladó a dicha ubicación, en donde observó tierra removida, por lo que se procedió a realizar una minuciosa inspección, ahí se localizaron los cuerpos sin vida de cuatro personas al parecer, tres hombres y una mujer, mismos que fueron trasladados al servicio médico forense, donde se practicara la necropsia de ley, así como las pruebas de identificación genética. En el sitio, se llevaron a cabo diversas actuaciones en materia pericial y sus diferentes disciplinas, a efecto de obtener indicios que permitan el esclarecimiento de estos hechos.